Hola a todos, bienvenidos a HackeMates Aquí estamos para afrontar este curioso ejercicio del Pac-Man Vamos a tratar de averiguar cuál es su buvaria con esos datos Con ese dato que nos dan en el enunciado Os animo a que si os gustan los retos y los problemas de ingenio Visitéis la lista de reproducción que os estoy recomendando ahora mismo Arriba a la derecha Además, si no estás suscrito al canal te animo a ello Ya que es una buena forma de apoyar la creación de más contenido Espero que estéis de acuerdo conmigo Que si sabemos que el alimento de Pac-Man es un cuadrado de área 1 Conocemos por tanto cuál es el valor de cada uno de sus lados Que será también 1, ¿verdad? Ya que el área de un cuadrado es lado por lado Por tanto, sabemos que ese lado es 1 Ese lado es 1, ese lado es 1 y 1 Además, lo que nos piden no es ni más ni menos Que parte del área de un círculo Por tanto, estaréis de acuerdo que un elemento que entrará en juego De forma inevitable es el radio De modo que podemos decir que esta parte que tenemos ahí, ¿verdad? Que acabamos de indicar sería el radio Además, debemos de saber que el área de un sector circular viene dada por la siguiente expresión Pi por el radio al cuadrado por alfa Alfa es el ángulo que abarca el sector circular que queremos calcular En este caso, echas cuenta, serían 270 grados Partido siempre 360 Pero, en este caso, realmente no vamos a necesitar esa fórmula Que la podríamos utilizar Ojo, realmente lo podéis ver vosotros ahí Lo que nosotros tenemos que son 3 cuartos de círculo completo Por tanto, nos vamos a centrar mejor en esta expresión 3 cuartos por el área de un círculo Que es 3 cuartos por pi por el radio al cuadrado En definitiva, se trata de averiguar el radio de ese Pac-Man Nos vamos a centrar para averiguar el radio En los dos triángulos que se forman con el cuadrado Y la parte superior de la boca, por decirlo de alguna forma, del Pac-Man De modo que, fijaros, vamos a llamar a este trocito de ese triángulo X, que es desconocido, ¿verdad? Y a este lado del triángulo que podríamos formar arriba Lo vamos a llamar Y Teniendo esto en cuenta Fijaros que en el triángulo de abajo Donde hemos llamado a ese lado X Tendríamos este ángulo Tenemos un ángulo recto ya que está ahí marcado Es un dato del problema de forma indirecta Y, por tanto, si tenemos un ángulo recto Ese ángulo que acabo de marcar Y el que hay aquí debajo Son iguales ¿Verdad? Que serían Por tanto, si la suma de los ángulos de un triángulo son 180 Haced cuenta Y comprobaréis que cada uno de esos ángulos Debe valer 45 grados El ángulo recto son 90 180 menos 90 90 Entre 2, 45 Si nos vamos al triángulo de arriba Ya sabríamos que ese ángulo también es 45 En ese mismo triángulo Si tenemos un ángulo de 45 Y un ángulo recto El otro ángulo Este de aquí arriba También será de 45 grados Por tanto, sabemos que es un triángulo isósceles Ya que tiene dos ángulos iguales Tendrá dos lados también de longitud igual Por tanto, podemos confirmar que los catetos Serán iguales Y como ya conocíamos uno de ellos Que valía 1 Ese lado de ahí también valdrá 1 Pues con todo este planteamiento Que acabamos de hacer Y ayudándonos de un famoso teorema Vamos a poder calcular X e Y Y por tanto tendremos el radio Ya que el radio es la suma De X más Y Como hemos dicho Vamos a trabajar con esos dos triángulos Que hemos podido formar Y que ahora Los hemos sombreado De verde Y de rojo Para poder diferenciarlos Y saber en cada momento Donde nos encontramos Nos vamos a apoyar En ese famoso teorema Que acabábamos de comentar Que evidentemente No puede ser otro Ya que tenemos Un triángulo rectángulo Que el teorema de Pitágoras Habíamos justificado anteriormente Que se trataba de un triángulo isósceles Por tanto, cada uno De los lados desconocidos Los podemos llamar por X Por tanto, según el teorema de Pitágoras La hipotenusa al cuadrado O sea, 1 al cuadrado Será igual a la suma De los catetos Al cuadrado Es decir A X al cuadrado Más X al cuadrado De aquí simplemente Operamos Terminamos Despejando Y fácilmente Llegamos a que La solución sería Más menos raíz Cuadrada De un medio La raíz negativa Se descarta Y nos quedamos Con esta solución X igual A raíz de un medio Si ahora nos centramos En el triángulo rojo Fijaros que tenemos Una situación muy similar Sabemos Que cada uno De los catetos Vale 1 Y la hipotenusa En este caso Es el lado desconocido Por tanto Podemos decir Que Y al cuadrado Es igual A 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado De ahí Operamos Y despejamos Y Que nos saldría Raíz de 2 Fijaros Que ya tengo Lo que vale X Ya tengo Lo que vale Y Por tanto El radio Que era X más Y Será igual A Raíz cuadrada De un medio Más raíz de 2 Y eso operando Podéis comprobar Que da 3 raíz de 2 Partido 2 Una vez Que tenemos El radio Recurrimos Nuevamente A la expresión Del área Que sabíamos Que el área Habíamos quedado Que era igual A 3 cuartos Por pi Por el radio Al cuadrado Como hemos averiguado Que el radio Es 3 raíz de 2 Partido 2 Pues ahí lo tenemos 3 raíz de 2 Partido 2 Al cuadrado De ahí Ya simplemente Operamos Elevamos el radio Al cuadrado ¿Verdad? Y operamos Y llegamos Al resultado final De modo Que nuestro Pacman Tendrá Un área De 27 Partido 8 Por pi Unidades Cuadradas Espero que os haya Gustado este ingenioso ejercicio Os animo a que me lo dejéis En forma de like Y que si no estáis Suscritos al canal Es un buen momento Para hacerlo Esto ha sido todo Por hoy Y hasta una nueva sesión Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.